El Centro de Capacitación Docente y Educación Continua de la Universidad Técnica de Manavit te da la más cordial bienvenida al curso Los Insectos y la Salud Humana. Mi nombre es Dori Chirinos y seré la facilitadora durante el desarrollo de este curso. Te aseguramos que lo disfrutarás valorando la importancia que estos pequeños animales tienen para el planeta y además reconociendo aquellos que pueden afectar nuestra salud. ¿Sabías que los insectos están ubicados entre los grupos de animales más exitosos que existen sobre la tierra? Te contamos por qué. En primer lugar, poseen alas y además tienen un tamaño pequeño. Por otro lado, tienen manifestaciones de ofensa y también de defensa, bien sea camuflajeándose con el ambiente o expeliendo sus sustancias para su protección. Por otro lado, los insectos pueden constituir nuestros aliados porque algunos son polinizadores y productores de bienes como las abejas o contribuyendo en las labores agrícolas como controladores biológicos de diversas plagas. Además, algunas especies desde principios del siglo pasado han sido utilizadas de manera importante en estudios de análisis genético. Lo menos importante es el aporte de algunas especies en la medicina. En algunos países, los insectos son utilizados para fines recreativos y en otros son consumidos como alimento. Sin embargo, hay algunos que pueden afectar nuestra salud y esos son los que tenemos que aprender a reconocer. Ese reconocimiento, en primer lugar, se basa en distinguir las características anatómicas y luego en estudiar sus hábitos. Comencemos entonces con el estudio de sus características anatómicas y distingámoslos de otros grupos de pequeños animales. Los insectos pertenecen al reino animalia debido a que estos organismos, entre otras características, tienen un sistema nervioso que gobierna su comportamiento. Dentro de los animales están los que son vertebrados e invertebrados. Aquellos vertebrados son los que tienen la presencia de columna vertebral y los insectos, como no la tienen, se ubican dentro de los invertebrados. En los invertebrados, a su vez, existen los que no tienen protección corporal, como lombrices y medusas, y los que tienen protección corporal, como espinas y placas, concha y los que tienen la piel dura. Los insectos están ubicados dentro de los que tienen la piel dura, los cuales son llamados artrópodos, y a su vez, dentro de los artrópodos, encontramos los crustáceos, los miriápodos, arácnidos y los insectos. Veamos cómo se distinguen los insectos del resto de los artrópodos. Los crustáceos tienen las siguientes características, tienen una parte anterior llamada cefalotórax, mientras que la parte posterior se llama tomen y tienen 10 patas o 5 pares de patas, además de poseer dos antenas. Los piriápodos son aquellos que tienen una cabeza y un tronco como parte de su cuerpo. El tronco, a su vez, está formado por anillos y en cada anillo hay un par de patas, teniendo más de 10 patas. Y, por su parte, los arácnidos son aquellos que tienen un cefalotórax en la parte anterior del cuerpo y un abdomen en la parte posterior. Estos pequeños artrópodos se caracterizan porque tienen cuatro pares de patas u ocho patas. En los arácnidos encontramos las garrapatas por tener cuatro pares de patas y las cuales no trataremos en este curso por lo extenso del mismo, de manera que pensamos tratarlas en un siguiente curso. Los insectos, por su parte, tienen el cuerpo formado por una cabeza, un tórax y el abdomen, es decir, tres secciones. Además de eso, poseen como máximo dos pares de alas, también poseen un par de antenas y lo que los caracteriza a los insectos es que tienen seis patas o tres pares de patas. Reiteramos que los insectos tienen el cuerpo dividido en tres secciones. Cabeza, que es la región que lo comunica con el medio, se da la alimentación y también la parte sensorial. El tórax, que posee alas y patas y, por tanto, cumple la función de movimiento o locomoción. Y en el abdomen están muchos órganos y aquí se cumplen funciones digestivas de excreción y también se da el apareamiento entre los insectos. El tórax, a su vez, está dividido en tres segmentos que son el protórax, el mesotórax y el metatórax. Y podemos perfectamente notar en esta diapositiva que existe un par de patas por cada segmento del tórax y, como máximo, dos pares de alas, los cuales están ubicados en el mesotórax y en el metatórax. Lo primero que debemos estudiar de los insectos para definir la importancia luego en la salud pública es el aparato bucal. En principio, los insectos más primitivos tienen un aparato bucal masticador o mandíbulado y se llama así porque tiene, valga la redundancia, mandíbulas que las utiliza para triturar. De manera que comenzamos estudiando el aparato bucal, que es con lo que los insectos que afectan la salud pública dañan. En algunos casos, masticando mediante las mandíbulas y en otros casos, succionando con sus partes. Pero entendiendo el aparato bucal primitivo masticador, vamos a poder entender las adaptaciones que sufren algunos insectos para succionar varios alimentos, entre estos la sangre. El aparato bucal masticador está formado por varias piezas. En primer lugar está el labro, es una pieza delantera del aparato bucal, el cual es movible y además tiene una función sensorial. En este caso, lo estamos colocando de color verde para ver luego las adaptaciones. Como siguiente, el insecto tiene un par de mandíbulas, cuales son muy fuertes en los aparatos bucales masticadores que sirven para triturar el alimento. Y también posee un par de maxilas que le ayuda en el momento de la alimentación, en la manipulación del sustrato. Estamos colocándolo en este caso en color rojo y las mandíbulas en color amarillo. Y tenemos una hipofaringe que sirve como una especie de lengua y por tanto tiene también función sensorial. Y como la tapa posterior del aparato bucal encontramos el labio y así podemos apreciar que el insecto tiene, está formado su aparato bucal por tres piezas que son impares. Como el labro como tapa anterior, la hipofaringe que funciona como una especie de lengua y el labio como tapa posterior y las mandíbulas que son pares para, repetimos, para triturar y las maxilas también pares y que ayudan a manipular el alimento. Una vez conociendo estas piezas básicas del aparato bucal, en un siguiente encuentro o video vamos a entender cómo ese aparato bucal se alarga o se transforma y se especializa para chupar. Esperamos que esta parte o este primer video sea un abre boca y te haya parecido muy interesante, de manera que no te pierdas el próximo video donde te contaremos cómo es que se adaptan las piezas bucales para succionar. Muchísimas gracias por la atención y estamos pendientes para un próximo video.